Bienestar y salud son dos aspectos fundamentales que busca el viajero de hoy, volver a su casa descansado y su mente y su cuerpo en armonía. Así que lo haremos de dos temas muy importantes, por un lado la alimentación saludable, conocer los procesos en los cuales se generan impactos negativos en la salud de la naturaleza y en la nuestra, pero también conocer las diferentes técnicas, preparaciones, combinaciones y el menú saludable. Por otro lado hablaremos de un tema igualmente importante, el yoga y la meditación. Conoceremos su contexto histórico, también las técnicas y lo pondrán en práctica. Así que este seminario va a estar buenísimo, quedan cordialmente invitados.